¿Cómo estamos amigos? Aquí estamos trayéndole un corto video desde El Salvador. Aquí está el túnel. Por acá cerca vive mi esposa. ¡Disfruten! Estamos aliñando, desgollando esta gallina, matándola. Aquí estamos guindando esta gallinita para cocinarla para el muerto. Porque vamos a esperar unas familias que vienen para hacerles almuerzo. Y aquí esta pobrecita se va a morir ahora, ¿ves? Yo creo que voy a salir en el video donde están, donde estoy haciendo este asesinato. Pero de todas maneras, para eso da Dios los animalitos, para aprovecharse de ellos y comérselos. Aquí la voy a matar. Vamos a buscar el ladito izquierdo y hasta se duerme la pobrecita para morirse. ¿Ves cuál es? Se lo olvido ya. Ahí viene otra gallina, ¿ves? La cosa es que es planta de mi lado. Aquí está la gallina ya muerta, ¿ves? Aquí está la gallina ya muerta, ¿ves?